Música Pues yo soy como cualquier otro, soy un músico principiante Que ya bueno llevo varios años y me digo principiante porque no me considero un músico profesional todavía O sea porque sigo aprendiendo muchísimo, yo pienso que nunca uno termina de aprender Fue muy inesperado tanto para mí como para el maestro Raúl Valdés Porque yo justamente lo conocí en un festival de bandas que realizaron en Ojo Caliente, Zacatecas Y me acordé que había una aplicación que se llamaba Skype, que era para hablar a larga distancia O sea con el internet, ni siquiera de pagar algo Cuando estaba más niño me acuerdo que me ponía a ver el fútbol O tenía una fiesta, o tenía que... O sea estaba haciendo alguna otra actividad que me gustaba Y el maestro me hablaba Moi, conéctese, tiene clase Poco a poco fue creciendo este proyecto A tal grado que el maestro junto con otros maestros Coordinaron, hicieron, crearon un festival internacional de trompeta en línea Yo cuando conozco al maestro y todo ya que estamos instalados teniendo clases en línea El maestro decide meter este sistema dentro de la universidad ¿Usted va a tocar en España el próximo año? ¿Para qué le eche ganas? Pues, o sea me dice eso a los 14 años pues yo me quedo así como de... ¿Qué trae el profe? ¿Qué loco? Sí, entonces desde que conozco a un maestro que es de allá de España Y él hace festivales de trompetas justamente, ¿no? Hace festivales internacionales donde reúnen a trompetistas Entonces quiero que usted vaya y vaya a demostrar lo que tiene, ¿no? Conocí allá maestros de la élite mundial de la trompeta Que son solistas en orquestas, que son profesores en grandes conservatorios del mundo Entonces el maestro es un maestro alemán, se llama Otto Sauta Me hace la invitación, ¿no? Me dice Para el próximo año, que es el año 2016 Va a haber una gira, o sea estoy planeando una gira A Europa y llevar a 22, este... O sea, latinoamericanos, ¿no? Latinos Y quisiera que tú fueras, ¿no? Que lo cumplió Y nos llevó a... de México, seleccionó, llevó a 5 muchachos, ¿no? Conocí a Pacho Flores, que también es un artista de una marca española de trompetas Que tengo el agrado de decir que esta marca me ha patrocinado con dos instrumentos Estuvimos en Austria, estuvimos en los Alpes, estuvimos en un festival que fue en una concentración en un hotel El mismo fue en el 2017 cuando gané el concurso de Cancún Gané el concurso del Festival Internacional de Música de Cancún Hacen un concurso de trompetistas Y hay dos categorías, ¿no? La que es la categoría junior y la master Que es de 18 para arriba Entonces yo entré a esta, ¿no? Me decidí meter a la... A la grande Este mismo verano estuve... estuve en... en España En el mismo... fui a concursar a... fui a un concurso internacional de trompeta ahí a España Que quedamos en tercer lugar Quedamos en tercer lugar a nivel, este... internacional Y también estando en la categoría... en la master, ¿no? Y esta categoría también era de 18 a 30 Y estuve compitiendo contra licenciados, contra ya gente que ya terminó la carrera Incluso me hicieron la invitación para irme a estudiar becado a Madrid A la Escuela de Música de la Reina Sofía La cual, este, es un... como un tipo Harvard de música en Madrid, ¿no? En España, o sea, todos los españoles su máxima... O sea, su máximo logro sería llegar a esa escuela de música El maestro... un trompetista se me acerca, me dice... Él es el trompetista principal y solista de la orquesta de España, ¿no? Me dice... Chaval... así, ¿no? Chaval... tocas... tocas mucho... tocas bastante bien, este... Quiero hablar contigo con tu mamá a solas... y... y apostando ahí, ¿no? Me dice... es que tienes mucho talento, tocas muy bien... Y quiero que vengas a estudiar conmigo, ¿no? Quiero que vengas, yo soy profesor de esta escuela Tienes que llegar primero, posicionarte en una orquesta, en una agrupación En la que empieces a ganar dinero por ti mismo, ¿no? Porque, me dice... tus padres no van a estar contigo todo el tiempo, ¿no? O sea, tengo la fortuna de que mis padres siempre me han apoyado Y se los agradezco, o sea... Uno tiene que sacrificar, este... a veces los amigos, las fiestas El apoyo de la universidad de Zacatecas, o sea, de ustedes de la universidad Que... que me ha arropado, ¿no? Me ha arropado desde chico Y también, o sea... Sí, por algo fue que... que así como que... Que crecí, dio un paso en mi vida, fue por la universidad, ¿no?